¡Cuidado! Bueno, no será por pura casualidad que Dios nos mandó esta especie de segunda oportunidad, ¿no? Bueno, no será por pura casualidad que Dios nos mandó esta especie de segunda oportunidad, ¿no? Bueno, no será por pura casualidad que Dios nos mandó esta especie de segunda oportunidad, ¿no? Yo insisto que Dios nos regaló a los venezolanos como para decir, oye, si ustedes son tan, pero tan masoquistas, de querer que esto siga, bueno, ya a ustedes, pero nos lo regaló para que la gente nos vea. Yo insisto que Dios nos regaló a los venezolanos como para decir, oye, si ustedes son tan, pero tan masoquistas, de querer que esto siga, bueno, ya a ustedes, pero nos lo regaló para que la gente nos vea. Yo insisto que Dios nos regaló a los venezolanos como para decir, oye, si ustedes son tan, pero tan masoquistas, de querer que esto siga, bueno, ya ustedes, entonces nos lo regaló para que la gente los vea. Y la posibilidad de cambiar eso está a la vuelta de la esquina. Tenemos una fecha. Dios nos ha puesto una oportunidad y la posibilidad de cambiar eso está a la vuelta de la esquina. Tenemos una fecha. Dios nos ha puesto una oportunidad y la posibilidad de cambiar eso está a la vuelta de la esquina. Tenemos una fecha. Dios nos ha puesto una oportunidad. Si quieren saber cuál es mi impresión de esta parte de la precampaña, bueno, vean mi sonrisa. Vean mi sonrisa. Por favor, devuelve ese video porque lo vamos a repetir, pero déjenme explicar algo. Miren, el presidente Chávez, desde el año 92, 4 de febrero, sin contar el tiempo en que estuvo conformando el MBR 200, sin contar el tiempo en que formó a una serie de oficiales para hacer un asalto al poder y poder tomar la oportunidad de darle cambios a Venezuela. Luego sale en el 94 a la calle y esgrimió desde el principio, desde el principio digo, porque siempre fue su bandera. Y cuando nosotros decimos que el presidente Chávez, y lo van a ver en unas encuestas que presentó José Vicente Rangel, cuando la evaluación que hace el pueblo venezolano en una encuesta de datos, si no me equivoco, IVAT, cuando el pueblo venezolano en un 80%, 80% evaluó la, o sea, el gobierno, mientras estuvo el comandante Chávez en vida, el 80% consideró que fue un gobierno positivo. Cuando nosotros hablamos de esos 80%, nos damos cuenta de que Chávez, mi comandante, el que está arriba, en ese cuartel de la montaña y nos está viendo desde allá, mi comandante entendió que la única vía que había era la de entregar su vida por los pobres, por los más necesitados. Si nosotros observamos, escúchenme bien lo que les voy a decir, si nosotros observamos a Marx, a Gramsci, a todos los, digamos, las corrientes de izquierda, todas dedican siempre un espacio de tiempo y espacio de obra, espacio filosófico de pensamiento a la dedicación absoluta que se tiene que tener hacia las mayorías, hacia los excluidos. ¿Ven? Y en el cristianismo que expuso Chávez, en el cristianismo que expuso Chávez, siempre expuso Chávez, fue un cristianismo de base, un cristianismo hacia los pobres. Se podrá llamar, en todo caso, nueva teología de liberación, se podrá decir que es el Cristo real que estaba siempre al lado de los pobres y que la jerarquía de la iglesia católica y varias jerarquías en otras religiones lo llevaron y lo convirtieron en una especie de arma para poder mantener alienado al pueblo. Estoy hablando de la jerarquía, no de los curas de base. Jamás, 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 el comandante Chávez jamás utilizó a Cristo o a Dios para desearle la muerte a nadie. Nunca. Y yo reto a estos señores a que solamente por un momento me busquen una sola vez que mi comandante Chávez utilizó el nombre de Dios para matar a alguien. Parece ser que el discurso cristiano, católico, revolucionario y de izquierda de Nicolás Maduro, quien cita a Cristo, quien cita al Cristo que Chávez nos enseñó a ver, parece ser que eso molesta a la oposición. Y la oposición ahora está haciendo como hizo Calvino con la iglesia protestante. Es decir, que todo aquel que, por ejemplo, en el caso de los presidentes de Estados Unidos, estaban ungidos por la mano de Dios para hacer lo que están haciendo. Es decir, te justificaron en Estados Unidos guerras, invasiones, asesinatos, de todo tipo de destrucción de la especie humana. Te la justificaron con el calvinismo. En cambio, el presidente siempre habló de humildad, de solidaridad, de humanidad, de inclusión y de absoluta y total pertenencia hacia los sectores más paupérrimos, los más depauperados, a los que había que sacar adelante. Y de hecho, en las cifras, no es solamente que hagamos ahora mismo un estudio de lo que dicen las cifras con relación a cómo se bajaron los índices de pobreza en el país. Por ejemplo, se los puedo decir rapidito, una cifra. Aquí, según el último censo, nosotros tenemos alrededor de 29 o 30 millones de habitantes. Y en esta Semana Santa, se movilizó un tercio de la población. Y uno se pregunta, no es que no hay real, no es que tenemos crisis. 20 millones de personas se movilizaron en esta Semana Santa. 22 millones, más de un tercio. 22 millones de personas se movilizaron en esta Semana Santa. En un país que, según estos señores, que están iluminados por Dios y Dios mató a Chávez para darle una oportunidad en este país, que ellos dicen que era dictatorial y que Dios ahora los ilumina, supuestamente para ellos aquí hay miseria. Y ese fue el camino andado por el comandante Chávez y el camino que vamos a seguir con Nicolás. ¡Gracias! ¡Gracias!